Pisteando, tuvieron los Migueles después que yo, ellos fueron los que cerraron, y tan alegre andaba, güey, que sin pedir permiso yo me subí de escenario, canté con ellos y me fui bien alegre. Una peda buena me puse en la escena, güey, machín. Al otro día, los ánimos de esos seguían en mi sangre, güey, o sea, nos levantamos bien de buenas, y en eso me habla mi esposa, güey. Me habla mi esposa y me dice, y me habla mi esposa y dije, venga, tu esposa nunca me habla, güey, nunca en la vida me habla. O sea, si ella me ocupa algo de decir, me manda un whatsapp y hasta que yo lo vea. Y yo también, así soy, no somos de llamadas, ya se perdió mucho ese rollo en las llamadas, en general. Y bueno, cuando, ah, qué raro, y contesté, y estaba llorando, y me dice, ¿sabes qué? Se perdió Mérida. Y yo me quedé en shock, güey, íbamos manejando, íbamos a seguirnos divirtiendo, güey, íbamos a unos mariscos con unos camaradas, y me quedé así que, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Entonces ya, pero, ¿cómo pasó? No, Mérida es la niña de mi hija. Mérida es mi hija. Entonces, pero para esto, yo todo crudo me levanté como a la una a la tarde, ¿verdad, Iwin? Aquí está mi compañero, como a la una me levanté, y lo primero que tenía en mi teléfono era un whatsapp de Mérida, vestida de diabla, güey. Mi niña, pues, es bien bonita, bien ocurrente, tiene seis años, pero si tú hablas con ella, ella tiene catorce, güey. O sea, es bien lista, bien adelantada. Mira tus historias que te saca acá, tema, güey. Eh, güey, mi hija se besó con el hijo de Edwin Cadwe hace dos años ya, güey. O sea, mi hija es bien adelantada, güey. No, 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 está bien brava. Peligro, pobrecito de mí. Entonces, me mandó una foto vestida de diabla, güey. Zapatitos de charol, medias rojas, un leotardo rojo con una faldita así, de esas, no sé, así, o alada, así, no sé cómo decirlo. Unos cuernos de diablo y un trinche de esos como para… Sí, güey. Para la pastura. Y se fue al parque, yo todo bien, ah, felicidades, te amo, y la trae. Ya, imagínate cómo pierdes a un diablo, güey. Una niña vestida de diablo en domingo, era domingo. Entonces, ya me suena el puesto, pero ¿cómo es que en el parque? No, pues las cámaras. Ya fui con el guardia, ya la buscaron 30 minutos en las cámaras y no aparece. Entonces, yo me pongo así de que viene asustado. Y ya la verdad que yo no soy explosivo, pues. No soy explosivo de que… Yo nunca en mi vida le he gritado a mi esposa, porque bronca, vamos, teníamos un chingo y cada rato la cago. Pero siempre analizo las cosas y soy calmado. Entonces, ¿qué hago? Dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sabía qué hacer. Quería analizar bien la situación para saber dónde estaba parado, porque yo la revelaba, dije, un secuestro. Me la secuestraron. Y estaba bien nervioso, güey. Y hasta nomás de acordarme me dan los nervios otra vez. Y estaba bien asustado porque yo dije, ¿cómo es posible, güey? Habiendo cámaras, es domingo, hay mucha gente en el parque. O sea, en el parque de donde nosotros vivimos, miras a una niña ahí vestida de diablo, es la única. Y ¿cómo la pierdes, güey? ¿Cómo la pierde la gente y cómo la pierden las cámaras? Pues yo dije, ¿cómo se te pierde una niña, güey? Si tienes las cámaras ahí, pues a lo mejor alguien se llevó a una niña, la subió en un carro, se la llevó. Y amenazaron a los guardias y pues no quieren soltar las imágenes. Y estaba bien asustado. Me vuelvo loco. Entonces, la neta, yo no había ni qué hacer. Por ejemplo, tengo a mi jefe de la empresa, dije, pues, ¿para qué le aviso? No hallaba a quién avisarle. No hallaba, decía, pues, ¿quién me puede hacer paro? Yo estaba ahí en Ensenada. Entonces, le hablé al Gallo, a mi compa Gallo. Le dije, Gallo, discúlpame, pero ocupo que te vas para mi casa. Se perdió Mérida. Y no sé qué hacer, güey. No sé qué puede hacer por mí, pero, pues, eres lo único que tengo. Si me paro, digo, si mono, ahorita voy en caliente. Entonces, ya le dije, colgué la llamada y le dije, se perdió Mérida. No sé qué hacer. Estaba bien asustado, güey. No sé qué hacer. Dije, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué no está la niña? Para esto, mi esposa me dijo que tenía más de una hora perdida. O sea, que la estaban buscando, pues, que no la hallaban. La verga. Entonces, estaba bien asustadísimo. Dije, ¿sabes qué? Pues, voy para allá. Iba con otro camarada que le mandó un saludo. Me comparían en caliente. Yo no lo camarío mucho. No sé cómo se llama su mamá. No sé cómo su papá. Me ha dicho varias veces, no me supone, se me olvida. Y una disculpa. Pero lo que voy es que no es muy cercano a mí la persona. Pero en caliente me dijo, ¿cómo pusiera? Yo voy a pagar los vuelos para que todos los muchachos nos vayamos para allá ahorita. Y vamos a encontrar a su hija. No se preocupe, la vamos allá. Entonces, no, pues, gracias. Compré mi vuelo. Yo nada más compré el mío. En chinga, en caliente. Y entonces, pues, ahí estaba. Le marcaba a Andrea Cardi. No aparece, no aparece. Y mi esposa, pues, como que no me olvidaba mucho. Yo estaba llorando, güey. Yo estaba llorando. No podía hablar. Me temblaba la voz. De hecho, cuando le hablé al gallo, no le podía explicar porque no me salían las palabras. ¡Ah, la verga! Y mi esposa estaba igual, güey. Entonces, la comunicación estaba de la verga, güey. Entonces, bueno, pero yo pensaba. O sea, pensaba claramente. Y decía, si se hubieran... Vamos mucho al parque aquí. Un parque que se llama Metropolitano. Y otro para pasear a los perros. Tenemos tres. Y otro parque que se llama Colomos. Vamos. Y, pues, si se pierde en el parque, pues, yo subo una historia, carnal. En caliente. ¿Sabes qué? Se perdió mi hija, anda vestida de habla, así, así, si le encuentren, por favor. Hubiera sido más tranquila la cosa. Sí, mon. Porque una vez perdí hasta las llaves de mi carro, las publiqué y las encontraron. La gente, muchas gracias por ayudarme siempre. Pero este caso era diferente porque decía, no puedo publicar nada porque a lo mejor la cago más de lo que ya está el pedo. Sí, mon. O sea, porque cómo pierdes a la hija. O sea, está bien cabrón para entrar y para salir de mi privada. Hasta yo batallo a veces. Entonces, decía, madres. O sea, esto estaba... O sea, fue adentro de la privada. Sí, fue adentro. De la privada. Estaba adentro. Pero nosotros vivimos enfrente del parque, entonces, no es como que... La niña sí la dejamos que vaya sola, güey, porque lo más cruza 15 metros. Ahí juega ahí y se regresa. Ahí se regresa. Y, madre, pues estábamos... Le dije, pues es que con su amiguito. Y ya, no es que ya fui. Pues ve otra vez. Pues es que toco y no abre. Pues toma la puerta a la verga. Le dije, Andrea, no manches. Toma la puerta. Luego se la apagamos. Pero alguien tiene que darte razón de la niña. Y no, pues no. Y ahí vamos. Vámonos para Tijuana, chico. Teaba, por favor. Y todo un silencio. En la pan, iban todos mis músicos. O sea, toda la alegría del evento de ayer. Todo había valido verga. Estábamos... Pues nadie, ni los plebes me decían nada. Porque, pues sabían, como el momento estaba bien tenso. Y ahí vamos, chico. Teaba pensar. Para Tijuana para agarrar mi vuelo. Y en eso me suena mi esposa. ¿Qué pasó? Ya apareció la niña. Y yo como que... A la madre. A la verga. Ahí acabó el mitote. Fueron momentos neta horribles, güey, que nunca había pensado. Este, a dónde te llevan las... ¿Cómo te diré? Las... Los límites o las capacidades de lo que tú puedes hacer, güey. Cuando yo colgué, yo me quedé en shock. Me acuerdo que fuimos al restaurante. Comimos, no disfruté nada. Hablé con la niña. Estaba bien feliz. Ella ni en cuenta. Dice mi esposa que cuando ella llegó, pues la niña estaba risa y risa. Bien feliz. Conoció a un niño en el parque, güey. Y se fueron a su casa a jugar. Se fueron... A ella se le hizo fácil. Y... Y se fue a jugar. Andrea llora y llora. Y ella feliz. Y no sabía ni qué estaba pasando. Ella estaba jugando, pues. Ella estaba jugando. Ni en cuenta. Entonces... Me dice, no, papá. Es que mi mamá está llorando porque me le perdí. Pero yo... Yo estoy gozando de la vida, me dijo. Es bien lista, ¿no? Es que mi hija es bien lista. Y yo, no, cabrona. Dije, te amamos mucho. Por eso lloramos. Porque nos preocupamos por ti. Y ya le...